Primero se arregla bien el hoyo, se arregla, se adema con la de ida y piedra, y luego después ya se le echa harta leña abajo, y se le prende, y luego después se previenen las pencas, las pencas de maguey, y luego ya se prepara la carne, y ya se acomoda el hoyo, se arregla el hoyo, se echa la carne al hoyo, y se tapa con las pencas, son unas 12 horas, 10 horas, de 10 horas para arriba, 10, 12 horas, hasta 15 horas, ya por ejemplo, ya aguantamos, ya se freó, se arregla con chile la carne, unas 3 cervecitas en el chile, en lugar de agua, y salita, y toda la cosa, y la penca aquí se produce, los magueyes aquí los plantamos. O sea, pues más que nada ya ve que el chile este, es lo que le da el color y el sabor también, y luego bueno yo, yo me veo, yo siempre que la, porque la preparo así le pongo, este, primero el chile, y luego le pongo ajo, comino, pimienta, clavo, laborela, hojas de aguacate, este, orégano, todo eso es lo que es, es el modo de, de prepararla, a veces tomillo, mejorada, todo esto le ponen. Cuando llegamos al domicilio de don José Protasio Torres y su familia, la barbacoa tenía de 10 a 12 horas cociéndose en hoyo, para lograr no solo el sabor del chile, ajo, comino, laurel, y hasta hojas de aguacate, sino también el sabor de la tierra, que en Atotonilco es diferente, porque la gente te da la mano en forma sincera y sencilla, te abre las puertas de su casa y el corazón. Acompañado de sopa de arroz y tortillas recién hechas a mano, la carne se deshace en la boca, los nervios más tensos se vencen ante el fuego y parecen gelatina, un sabor diferente, digno de paladear y mucho mejor con gente amable y atenta como la de Atotonilco. www.mirroverde.com